Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amor Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis sueños Lo de ella y yo es más que amor Música 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 No fue suficiente besar otra boca Busque mil amantes para olvidar tu amor Música No fue suficiente tomarme una copa Compré una cantina para ahogar tu adiós Música Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Tomando y amando me paso las noches Y me gana el llanto al amanecer Música Vuelvo a recordarte Creo que un poco menos Y vuelvo a tratar de olvidarte otra vez Música Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Música Música No sé ni cuantas copas me bebí Música Queriendo destahogar la decepción Música De pronto se sentó frente de mí Música Un hombre sollo santo de dolor Música Salud le dije amigo cuénteme Música Creí en el amor de una mujer Creí en el amor de una mujer Le di lo que tenía y se fue Sin ella solo hay obscuridad Música Entre vinos y humo de cigarros Se fue perdiendo el tiempo y la cordura Música Reímos Reímos Maldecimos y lloramos Perdidos en el mar de la locura Sentí el golpe de unas carcajadas Y vi en aquel hombre mi reflejo Música Los clientes de la barra se burlaban Vení porque le hablaba al espejo Música Salud le dije Le dije amigo cuénteme Me dijo ya la vida se me va Creí en el amor de una mujer Le di lo que tenía y se fue Sin ella solo hay obscuridad Música Música Se fue perdiendo el tiempo y la cordura Música Reímos Reímos Maldecimos y lloramos Perdidos en el mar de la locura Sentí el golpe de unas carcajadas Y vi en aquel hombre mi reflejo Los clientes de la barra se burlaban De mi porque le hablaba al espejo Los clientes de la barra se burlaban De mi porque le hablaba al espejo Música Música Soy alguien más que tu amigo Soy algo más que tu amante Soy quien te extraña en silencio Soy quien de noche no duerme Pero no puedo entregarte Mi corazón entero Quiero más A pesar de todo Yo te seguiré queriendo Amor Mi corazón Me extraña tanto Música Y a pesar de amarte Y de quererte como a nadie Soy solo tu amante Música Soy alguien más que tu amigo Soy algo más que tu amante Soy quien te extraña en silencio Soy quien de noche no duerme Pero no puedo entregarte Mi corazón entero Quiero más Quiero más A pesar de todo Música Yo te seguiré queriendo Amor Mi corazón Mi corazón Extraña tanto Música Y a pesar de amarte Y de quererte como a nadie Soy solo tu amante Música Música Solitario en el rincón de una cantina Alcancé a escuchar una conversación Dos tipos que en voz alta presumían Sus jugadas en el pócar del amor Sin recato se contaban cada historia Alardeando lo que hacían en la cama Se notaba Se notaba que tenían buena memoria No olvidaba ni los nombres de las damas Música Igual sé mi copa y les dije Señores no quisiera interrumpirlos Por las damas que nos han hecho felices Música Me pongo yo de pie y por ellas brindo Un caballero es discreto Todo lo que sucede en una cama Es un asunto secreto Sin caballero no hay dama Música De repente los dos tipos se miraron Música Y de pie de un solo salto se pusieron Música De la mesa sus dos copas levantaron Y me dijeron por las damas caballero Música Yo alcé mi copa y les dije Música Señores no quisiera interrumpirlos Música Por las damas que nos han hecho felices Música Me pongo yo de pie y por ellas brindo Música Un caballero es discreto Música Todo lo que sucede en una cama Música Es un asunto secreto Música 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 Música